Bienvenidos a cocinando y olé, la receta de hoy, pestiños. Hoy preparamos este dulce tradicional que está tan rico, unos pestiños caseros que son muy sencillos de hacer. Vamos a darle dos acabados final diferentes, enmelados como estáis viendo en la imagen o rebozados en una mezcla de azúcar y canela molida. Es una receta de las de siempre, con sabores que te transportan a la infancia. ¿Los preparamos? Pues venga, quedaos por aquí que comenzamos. Necesitaremos 300 gramos de harina de trigo común, 100 ml de vino blanco, 100 ml de aceite de oliva, unos trozos de piel de limón y de naranja, una cucharadita de matalauva, una cucharadita de ajonjolí, una pizca de sal y aunque no está en la imagen, necesitaremos también suficiente aceite para freírlo de oliva o de girasol. Vamos a comenzar colocando una olla al fuego y verteremos los 100 ml de aceite de oliva y las cáscaras de limón y de naranja y a fuego suave las doraremos. Cuando veamos que los bordes ya están doraditos, bajaremos el fuego y añadiremos la cucharadita de ajonjolí o sésamo y la de matalauva o anís en grano. Removeremos un poco, apagaremos el fuego y retiraremos la olla. Ahora pasaremos el aceite a un recipiente, pero antes quitaremos las cáscaras de limón y de naranja. Lo dejaremos ahí hasta que se enfríe. Cuando el aceite haya enfriado, ya podremos hacer la masa de nuestros pestiños. Pondremos en un bol amplio los 300 g de harina, la pizca de sal, los 100 ml de vino blanco y el aceite con la matalauva y el ajonjolí. Ayudándonos de una cuchara o de una lengua pastelera, vamos a remover primero un poco hasta que se absorban los líquidos y ya después lo integraremos todo muy bien con la mano. Una vez terminado, taparemos con film transparente y dejaremos reposar la masa como una media hora. Trascurrido el tiempo, nos dispondremos a darle forma a los pestiños. Como veis, es una masa que no se pega, es muy agradable de trabajar. No es necesario engrasarnos las manos ni la superficie de trabajo, ni enharinarla ni nada. Tomaremos una pequeña porción y haremos una bolita. La alisaremos con la ayuda de un rodillo y la intentaremos dejar bien fina. Ahora, con un cuchillo, cortaremos cuadrados y le daremos la forma a los pestiños de la siguiente manera. Vamos a tener a mano un vaso con agua que nos ayudará a que se adhieran y es tan fácil como coger un cuadrado, poner un poquito de agua en una de las esquinas y unirla con la esquina opuesta de esta manera. Ejerceremos un poquito de presión y listo. Y así haremos hasta finalizar con la masa. Una vez tengamos todos los pestiños formados, los freiremos. Pondremos al fuego una cacerola con abundante aceite. El que yo estoy utilizando es de oliva, pero se pueden hacer también con aceite de girasol. Y ahora, con mucho cuidado, los freiremos a fuego medio. Cuando estén dorados, los iremos sacando y reservando en un plato al que habremos puesto papel absorbente. Cuando hayamos terminado, pasaremos al acabado final. Para enmelarlo, calentaremos la miel con un poco de agua. Voy a utilizar como unas 3 cucharadas de miel y una de agua. Este paso lo podéis hacer también en el microondas. Y cuando los dos ingredientes estén integrados, sumergiremos los pestiños. Y para el segundo acabado, haremos una mezcla de azúcar y canela molida. Lo rebosaremos en ella y listo. Y aquí los tenemos, estos buenísimos pestiños caseros. Me han salido 3 docenas, como os gustan más, rebosados o enmelados. Son un bocado exquisito, están llenos de sabor. ¡Animaos a hacerlo y contadme! Espero que os haya gustado y hasta la próxima receta.